hola gente qué tal bienvenidos a otro vídeo por aquí mi nombre es romy de romy place y aquí estamos en otro vídeo de las de y aquí está el pesado de turno de los huevos a ver hoy estamos decididos a ir a todas partes vale no nos cueste lo que nos cueste no sé ni hablar así que joder que tenemos donde zanahoria pues 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 nos vamos a llevar nada al parecer jolines tenemos todo petado vamos a estrenarlo que me quiero llevar la madera y esto porque claro vaya donde vaya quiero llevarme cositas vale a ver cómo vamos equipado a perfecto bueno perfecto perfecto no sé decirte venga si vamos a confiar un poco en esto a ver que tenemos aquí bussó a la y me acordaba ya de esto eh a ver no hemos conseguido nada vale vamos a meterse aquí ya tenemos zapatos ya vale más agua bueno pues aquí guardamos los zapatos y punto lo dicho nos vamos a donde no sé vamos a ir algún sitio a ver si podemos coger algún loot podemos ver al motel pero no no sé si ustedes qué dicen vamos a ver qué nos deparará hoy que es que he venido con ganas de matar a gente a ver dicen que los sobrevivientes encontraron un mortero hace poco y ahora están disparando a los zombies desde su camioneta tenemos que averiguar qué trama no esta mina fue un refugio para la gente que intentaba sobrevivir merece la pena ir a ver si queda algo interesante joder con las grandes patas vale a ver la mina es ésta ojo es que aquí nosotros fuimos ya una vez creo y tela no está el soto de pinos que fuimos ayer ya y luego está esto que es en bombardeo sí pero es que para que con pro player y nos masacre tío a ver cuánto es hasta aquí a lo mismo 24 otra vez al motel la granja antigua tiene tres calaveras vale 3 vamos no se falta decir mucho y luego está el risco este y el acantilado de piedra 22 qué hacemos qué hacemos qué hacemos hasta no podemos entrar no wow es un campamento que va no al bosque infectado se puede ir no no gracias la vacionera ah voy a explicar vale no nos estafaron me equivoqué en el vídeo anterior vale al parecer tenemos que ir para jugarnos las fichitas pero no vamos a ir ahora y puedes conseguir algo interesante lo sé porque pasó en el de monkey y claus vale vayan a su canal que allí está la mejor explicado que aquí así como tengamos más energía digamos iremos venga vamos al motel porque sí y del motel a lo mejor vamos pues a la mina no sé ustedes qué dicen es que no sé es que no sé por qué para qué para qué para qué para morir pues bueno pues moriremos eran 24 y 24 son 48 y nos quedan 76 pues no sé además a cambiarnos porque estos son fáciles entre comillas ven a ver qué hay aquí ya estoy ya no la hacemos ya super fácil ¿no? joder ¿para qué quiero esta mierda? quédate ahí anda si ahora tienes sed no tienes nada y tú tengo sed ya lo sé que tienes sed vale tú que tienes no me digas cuerdita a ver tú mordedor rápido te pego con toda la cana del mundo te lo juro es que necesitamos madera ya lo saben porque donde estamos no hay madera así que nos cargamos a esto y seguimos cogiendo madera qué pesadilla de tío la verdad a ver si logramos vale a ver si lo ven aquí hay algo ¿y eso qué es? antena parabólica reflectora para colocar en una torre de radio qué guay pues sí que es aleatorio lo que te puede tocar aquí sí, sí bueno, esto no es muy aleatorio a ver si por aquí me he quedado algo no, pero vamos a coger a ver cuánto tenemos de madera 19 se nos peta otro lo que hacemos es que como tenemos que volver porque tenemos que volver ah, vale es un tío quiero decir ¿qué es eso? vale es lo que es un tío vale todo esto está dentro 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 vale todo está dentro ah ah ¿tú quién eres? que había un player aquí tío wow nunca he encontrado a nadie aquí dentro he pasado miedo sí toca admitirlo he pasado mucho miedo pero camina pasé bastante miedo gente pensé que me mataría coño pensé que lo mataba qué extraño ¿verdad? que no viene por nosotros ni nada muy extraño todo muy extraño vale siempre nos lo bebemos y esto lo cogemos yo dejaría aquí el tabaco vamos a ver que me la pobre está meándose todo aquí creo que tiene que haber algo pero exactamente no sé qué porque ven que hay como una conexión y tiene que haber algo me la juego sí, sí es que se oye porque si no ¿por qué iba a estar eso tapado? no lo menos extraño que esto esté tapado y se oye siempre una voz puede que a lo mejor cuando tengamos lo de ladrón o algo no sé no sé divago vale pero wow wow es que quiero todo y solo puedo coger uno solo puedo coger una cosa es que lo necesito todo ven ven no oye no, usted no lo oye ¿cómo coño? tiene que haber algún truco gente algún truco alguna conexión o algo externa no sé no sé no sé ay joder pero por aquí tiene que haber algo seguro hay una puerta y como puedo verlo ay ahora me da miedo voy a coger esto ah joder gente que lo hemos descubierto antes que monkey the club ay que guay ya hemos desbloqueado del todo gente cartera encontrado bien somos la fucking la fucking la fucking la fucking la fucking sabía que había algo aquí lo sabía y digo es que no me puedo ir yo sin saberlo a ver porque es que a veces hay carteles por la zona hay que cogerlo todo a ver por aquí no aquí nada a ver por aquí nada después de haber ido al tío este y haber visto aquello digo vale a ver ah no era esto vale 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 entonces vale vamos un poco insatisfechos por eso mismo porque hemos dejado cosas a ver pero no pasa nada porque volveremos 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 a por las cosas gente que sabe nos queda mierdita de aprender lo del ladrón y ya está cada vez subimos de nivel y lo aprendemos nos pasaremos al motel al 100% gente y sin sufrir vamos a ver vamos a calcular 24 por 4 se nos va de precio se nos va mucho vale a ver es que tenemos igualmente todo lleno queremos ir aquí o donde queramos ir tenemos todo lleno vale tenemos que volver a casa sí o sí vale una suscriptora o bueno una seguidora me ha dicho que caminara eh sí tal vez tal vez pensándolo bien puede que vaya sin nada solo con las armas me intente hacer hoy si puedo todo el motel menos la parte esta de que tengo que tenerlo de ladrón y me vuelve caminando porque no voy a tener para para volver sí como tengo un día para que se recete todo no me importará mucho voy a hacerle una puerta por arriba porque estoy cansada ya de esta bobería vale empezamos dejando cositas pues aquí no aquí básicamente nada aquí dejamos la cuerda dejamos también nada más porque no tenemos nada más aquí vamos a dejar el ron el pollo también el carbón las latas que no me deja poner más no me deja poner más y nada más porque aquí ya no me deja nada más a ver aquí nada aquí mucho menos bueno aquí vamos a decir que es lo sobrante por así decirlo bueno es que tenemos que poner esto aquí y esto es que nos hace falta vale bueno vamos a dejar la piedra y aquí ahora ay perdón aquí ahora joder es que no puedo dejar nada no puedo dejar nada qué pena qué pena qué pena qué pena qué pena bueno no pasa nada es que no puedo dejar esto qué fuerte vale no pasa nada tenemos otra caja aquí tenemos aquí estas cositas es que el pico no me hace falta y de momento la chula tampoco no yo me llevaría esto la madera tampoco me llevaría esto porque tengo que comer y esto porque tengo que hacerlo ahora sí sí es que he dicho que voy a ir a por todas y es para llevarme todo vamos a llevarnos el agua y creo que era aquí gente sí aquí perfecto vale de arma vamos bien pero vamos a ir un poquito mejor vale vamos a estar en toto vamos a llevarnos 45 de daño 55 de daño es que el gordo tío el gordo es mucho vamos a llevarnos esta en vez del cuchillo y esta para no sé tampoco tiene muchas balas porque tenemos que gastarla es que es muy lenta bueno así vamos a dejar esta aquí llevamos esta y ahora hacemos aquí el truquillo y esto nos lo llevamos ocupa espacio gente pero no pasa nada y mira lo que vamos a hacer vamos a hacer una cosita joder siempre me equivoco vamos a dejar aquí la comida vamos a intentar llevar lo mínimo va lo mínimo y lo justo y volvemos madre mía volvemos al motel a intentar pasarlo no es a intentar pasarlo pero ya no lo pasamos es a intentar recogerlo en mayor parte de cosas y terminar ya la mesa esta tío sí sí espérate sí 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 nada pero mira ni de puta coña nos vamos aquí y ya está y ya está parece que solo sabemos ir al motel no es que de momento quiero ir consiguiendo cosas y subiendo de nivel para luego poder ir al bunker alfa vale quiero ir al bunker alfa y quiero ir a la mina porque sé que va a seguir saliendo y por lo que he visto en el canal de monkey the cloud es bastante jodido y si es para él imagínense para mí o sea yo estoy a un nivel crítico vale así que ese es el problema madre mía bueno don't worry nos vamos aquí cogemos esto con su pachorra si tiene que tropezar porque si no no es ella se va a hacer la masacre ahora viene a salir aquí fuera vamos a esperarla aquí porque ahora sale en un regimiento de zombies que madre mía ¿hay otro aquí? ¿hay otro ahí? ¿me ha aparecido ver otro zombie? y cogemos ¿y hola? ah no 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 es verdad no no oh que miedo pasado por un momento vale vale gente ¿te hay igual pimpam? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? es que si venga vamos a usar la bala esta tenemos que con sigilo yo creo que no nos ve no wow venga venga tía toma ya toma ya chaval toma ya madre mía hemos sido los fucking crack tienes un 6% de probabilidad de obtener un leño extra tienes un 6% de probabilidad de obtener botín infrecuente este me gusta te cuidas a lo largo de 6 minutos al relajarte en tu base este 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 porque el botín me interesa ahora mismo a ver que podemos que hemos aprendido creo que hemos aprendido creo que es esto ¿verdad? no no he aprendido nada wow vale vamos aquí y ahora lo quedamos encima ¿vale gente? creo que aquí no veo igualmente es que no quiero es que ¿sabes qué pasa? que si entro así me va a ver el otro prefiero hacer así prefiero hacer esto vale gente hay que hacerlo con cuidado porque saben que aquí la puerta se abre de nada ¿eh? y de ahí salía un gordo no si no recuerdo mal no vamos a curarnos un poquillo porque ahora se abre esa puerta y luego hay otra dentro así que vamos a ir con cuidado no sé si tengo algo si tengo vale vamos a quitarlo joder vamos a quitarlo lo corto de encima ¿vale? lo corto lo corto digamos que sí hay uno aquí este nada vale y creo que con este pues que no nos queda mucho ¿eh? es que me da miedo ah no esto hay que darle creo wow una pala guay es que me da miedo no no queremos morir jóvenes y guapos vamos a guardar vamos a guardar ese para el otro aún creo que nos queda un gordo vamos a ver michelin así venga gente he pasado miedo no sé ustedes pero yo he pasado miedo mucho miedo además pero pasa Hilly yo he pasado mucho miedo que sí que sé que ahí hay otro madre mía madre mía madre mía ya está potra cartel encontrado hay que revisarlo todo hay que mandar los carteles sinceramente en este juego pero bueno pero es muy importante ¿qué hacemos gente? ¿abrimos? sí ¿verdad? total creo que aquí era este y después nos quedaban las tres ventanas sí joder tío qué miedo paso prefiero al alien prefiero al alien mil veces joder entre menos cosas quiero hacer peor 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 a ver nos queda aquí hay dos vale son dos ventanas que se van a romper también no puede ser no tenemos que volver tenemos que volver gente carter encontrado pero en coño no se para que sirve estas cosas a ver carter encontrado que extraño que extraño que monkey no le haya pica la curiosidad a estas cosas verdad verdad hola tío todo lo que estamos consiguiendo no no hay que volver hay que volver antes de que se acabe el día hay que volver aquí no hay nada que tampoco que tampoco hay que trabada no nada nada vale y tampoco hay nada al parecer aquí carter encontrado será así como a lo mejor se pues no lo sé gente si os digo la verdad es una cosa que he descubierto yo hace poco vale lo dicho gente nos tenemos que pasar todo esto no sé cuánta energía tendremos gente porque podría y no podría pasarme eso puedo hacer otra cosa coger y cambiarla ah y esto no era era esto y ponerme esta nada más que me protege un poco más no intentábamos gente nos quedamos súper lenta ah no tenemos achuela coño no la trajimos vale nada lo dicho qué susto saben que hay una puerta casi la abro casi la abro vale nos quedan esas dos puertas y creo que algo más conseguiremos no sé por qué me pica a mí la cosa esta de que estamos a punto de conseguir algo importante no sé por qué ese tío tenía algo así tenía cuerda y no lo ponemos antes qué raro vale vamos a intentar irnos 32 sí sí tenemos para volver a casa y guardarlo todo luego para volver al motel no pero yo lo haré es que no quiero hacer detrás de cámara no quiero no quiero es que mañana yo creo que mañana pueda grabar alguno no lo sé no quiero que me sienta ahora mismo no lo quiero vamos a correr nos quedamos con 8 y después son 24 para 24 necesitamos 16 no vamos a estar tanto lo que puedo hacer es ponerlo a caminar y dentro de unas horas a lo mejor entrar de nuevo y es que claro no sé si lo quiero hacer fuera de cámara no no pero no creo que pase nada por dejarlo en el motel verdad es un día a fin de cuentas así que complicado todo se complica la cosa gente vale aquí estos son tornillos tal tal vale aquí esto por aquí a ver que más que más que más que más aquí nada acá aquí ponemos esto más mierda vale es que tenemos que volver porque tenemos que volver con todo y a por todas nos va haciendo falta ya bastante hueco porque aquí vamos a poder guardar por ejemplo por las zapatillas esta es esta la cuerda si esto si el reloj esto no esto si lo llevamos encima vale aquí teníamos esto y aquí a lo mejor tendríamos si tornillos y ya está esta camiseta vale vamos a dejar esto aquí hay joder aquí bien ya nos queda menos no sé si nos queda más vale gente a ver llevamos encima un arma casi rota otra arma casi rota no tenemos que arriesgar que va que va que va a arriesgarnos de esa forma no sé no 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 que va yo no me riego de esa forma que va que dices una chuela necesitamos también me voy a llevar yo creo que para que nos queda con el cuchillo vamos que vamos vamos de sobra vale donde coño hemos puesto la chuela aquí es que tenemos que hablar yo la gente no nos queda otra vale vamos a intentar por todos los medios puede hacer las cosas bien vale pero ante lo que cabe vamos a beber agua yo voy a dejar lo que vaya caminando y dentro de bueno lo que ponga ahí el tiempo vamos a ver así vuelvo les voy a dejar aquí para que vean cuánto tiempo tengo que estar caminando porque tenemos que volver al motel voy a recuperar las cosas y en caso de que lo haya completado sacar una foto no sé a ver si me deja una imagen periférica o algo de cómo se ve todo la colgaré en Instagram solamente o en Twitter no lo sé mucho de energía es que no tenemos el avión vale podemos hacer esto mañana iba a decir pero es que un día tenemos vale vamos a ponerlo a caminar 20 minutos vale así que nada ahí lo dejamos caminando yo volveré recuperaré las cosas puede que grave puede que no no lo sé estén atentos al nuevo episodio de mañana o de pasado a las redes sociales que ya saben que van a mi caja de descripción y allí tienen Instagram y Twitter para popichear todo lo que haya gracias a la gente que se está suscribiendo a la gente nueva bienvenidos muchísimas gracias por verme por apoyar este canal que espero que les estén gustando las series que tenemos activas y nada que le den un like enorme si se han divertido si les ha gustado si les está gustando no me enrollo más así que un besazo y hasta la próxima chao